Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo.